Música Actívate en línea con Cafán El día de hoy les contaremos los mitos y leyendas sobre las brujas Música Es un espanto de origen europeo, en Colombia habita en todas las regiones Se dice que las brujas se pueden presentar de diferentes formas Muchas veces la podemos encontrar como una mujer frágil de la tercera edad con sombrero y escoba Algunas veces la encontraremos bella, esbelta y con unas cabelleras largas para así atraer a sus víctimas Los cuales son apostadores, infieles y borrachos También se dice que en algunas regiones se presenta como una lechuza, un pisco o un pavo para escabullirse en las noches Se movían en ámbitos tan cercanos a todo el mundo como es la cocina Allí preparaban sus cazuelas, herbarios con raíces con poderes como lo es la mandrágora En épocas antiguas las brujas representaban feminidad diabólica, una amenaza para la religión Por ello las condenaban a las hogueras Se dice que las brujas tienen grandes poderes, capaces de utilizar la magia blanca y la magia negra dependiendo de su fin Realizando así grandes hechizos, pociones y amarres muy poderosos Hay un dicho muy conocido que dice, que las brujas no existen, pero de que las hay, las hay ¿Y tú? ¿Qué piensas? Ingresa a www.cafan.com.co y descubre las mejores actividades que tenemos para que disfrutes con tu familia en casa Espero que sigan conectados a nuestras redes sociales Cafán, a tu lado siempre Cafán, a tu lado siempre